Usa la conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Están interesados por saber lo que sucede en Venezuela. Hoy es 20 de noviembre, este día no promete mucho, porque ayer, como todos sabrán y todos se habrán enterado a través de la cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro obtuvo lo que quería, finalmente, o el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo lo que quería, que era la ley habilitante, la cual celebró el oficialismo con una cadena, un largo discurso, fuegos artificiales. Maduro señaló en su cadena que los efectos de la ley habilitante serán estremecedores y anunció, básicamente, dos cosas, más controles y más medidas para, supuestamente, luchar contra la corrupción. Se refirió, con nombre y apellido, a Miguel Cochola, candidato a la oposición para la alcaldía de Valencia, en Carabobo, que le lleva, por cierto, más de 25 puntos de ventaja en las encuestas al candidato del PSUV, pero, curiosamente, no se refirió a Edgardo Parra, quien se encuentra detenido, alcalde del PSUV de Valencia, en la misma ciudad, quien se encuentra detenido por hechos de corrupción. Habló abundantemente de los políticos opositores que viajan en aviones privados y de quién les paga la campaña. Y el resto del país se pregunta, ¿quién le paga la campaña a los diputados, a los candidatos a alcaldes y a gobernadores del PSUV? Además, en un tono muy curioso, también Maduro, anunció que las medidas comenzarán a aplicarse en enero. Y uno se pregunta, si son para defender al pueblo, si son tan buenas, ¿por qué no se aplican de inmediato? ¿Por qué se dejan para después de las elecciones? Uno tiene la impresión de que el habilitante es parte de un juego de ajedrez que está jugando el gobierno y que tiene como centro las elecciones del 8 de diciembre. En ese juego también están metidas las fiscalizaciones de los comercios, están metidas las medidas contra Cochola, la medida contra David Uzcategui, candidato a la alcaldía de Baruta, quien ayer el TCJ inhabilitó definitivamente. Ya se cansó de jugar al gato y al ratón con Uzcategui. Y más allá de que pareciera que está garantizado el triunfo opositor en Baruta, porque Ramón Guillermo Beledo habló de un plan B que se traduciría en la candidatura de Gerardo Blay, del actual alcalde, uno tiene que decir que Baruta fue clave en 2008 para que ganara las elecciones Antonio Ledesma en la alcaldía metropolitana. O sea, esta gente no da puntada a Sindedal definitivamente. Y el habilitante es un movimiento más dentro de toda esta estrategia. Maduro habló también ayer de un supuesto plan opositor para impedir las elecciones del 8 de diciembre y uno tiene que pensar que a nadie le convienen más en este momento las elecciones que a el sector opositor del país. Esto lo digo porque ya vuelven a surgir los cantos de sirena de gente que dice no votar en las próximas elecciones. Jennifer, no sé si tenemos en línea a María Corina Machado. Tenemos en línea justamente a la diputada María Corina Machado, quien muy brevemente nos va a dar sus impresiones acerca de lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional y sobre todo de la transmisión de ANTV, que era muy cómica. Cuando usted habló, diputada, ponían un diablito en la calle y la ponían a la gente tirando puños en una mano contra la otra. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo se hace un diario? Bueno, cuéntenme, diputada, ¿cómo evalúa, cómo pondrá usted la aprobación de la ley habilitante? Bueno, mira, el doctor profesoriano, entendemos lo que representa para el país, desde luego para la Asamblea Nacional, la imposición por la fuerza y por un método absolutamente corrupto, un mecanismo que lo que le da aún más poder a un régimen que ha tenido durante 15 años todo el poder. Y que evidentemente, esto lo que busca es tener mayores facilidades para continuar prácticas delictivas y corruptas, para generar más destrucción para el país y desde luego para reprimir aún más. Porque queda claro que estas medidas, esta visión, esta forma de actuar, estos valores que tiene el régimen actual, ha generado una ruina profunda de Venezuela, no solamente material, sino también espiritual. Esta gente lo que quiere es imponer un sistema castrocomunista como el que hay en Cuba y que no haya posibilidad de pataleo de nadie. Y eso es lo que además ratificó Maduro anoche. Diputada, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el país? ¿Qué va a hacer el país opositor a partir de hoy? ¿Qué van a hacer ustedes en la Asamblea Nacional? Que está previsto porque a toda acción, pues, se corresponde una reacción. Por cierto, yo le preguntaría, ¿ustedes pretenden hacer un apagón el 8 de diciembre, como dijo ayer Maduro? Por ahí unos afiches que dicen que usted le quita la luz al pueblo. Mire, nosotros vamos a hablar de todos los venezolanos, no me refiero solamente a los diputados de la Asamblea, Pedro, lo que hacen las sociedades democráticas, los pueblos que están absolutamente comprometidos con la democracia y con la libertad, cuando se les pretende imponer a la fuerza un régimen, en este caso yo lo digo, no el neodictador. ¿Qué es eso? Pues nosotros tenemos, obviamente, la plataforma, la cita del 8 de diciembre, pero nosotros tenemos que acompañar este voto con parte, con calle, porque el 14 de diciembre ya aprendimos que no basta ser mayoría, que no basta ganar elecciones, para que en frente de esta naturaleza haya un cambio de poder. Tiene que haber la prisión de la gente en la calle, y por eso hemos ya organizado, para este fin de semana, para este sábado, una protesta ciudadana, donde todos los sectores vamos a demostrar, no solamente nuestro compromiso con la democracia, con sus valores, con una sociedad de respeto, de dignidad, de superación, pero donde nosotros vamos a hacerle llegar muy claro un mensaje a Miraflores y a La Habana, de lo que estamos dispuestos a hacer para defender a Venezuela, para salvar a Venezuela. Muchísimas gracias, diputada María Corina Machado. 6.33 minutos de la mañana. Este Día Promete se va a una ligera pausa. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros y con los entrevistados de este programa a través del hashtag o del numeral Este Día Promete en la red social Twitter. 6.33 minutos de la mañana. Una pausa cortita y enseguida regresamos. 6.33 minutos de la mañana.